Música 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 Para que mañana sea un buen día para que podamos volver a casa ¿Cuánto hace que no volvés? Hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo Parece un pueblo tranquilote, ¿eh? Los pueblos son todos iguales Esta noche, a partir de las 20 horas fiestas patronales abaratando la vida fiesta La Florida Esta es la estada principal Acá es donde el río hace una curva y rodea al pueblo, ¿eh? Ahí donde termina la curva está la otra salida Después la vamos a ver ¿Y por ahí a dónde se va? Al cementerio Desde el centro a cualquiera de las dos salidas no son más de cinco minutos ¿Y el hotel dónde queda? Dobla a la izquierda Acá todo queda alrededor de la plaza No deje de concurrir en 20 menos cuarto en la plaza ¡Fiestas patronales! ¡Dioquemil! 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 Desde el cielo azul y blanco de nuestra bandera la libertad con sus destellos ilumina nuestro camino y nuestro rumbo estimulando nuestro paso borrando la soledad y las tinieblas ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Desde el cielo azul y blanco de nuestra bandera la libertad con sus destellos ilumina nuestro camino y nuestro rumbo borrando la soledad y las tinieblas la patria no es sólo el lugar donde se ha nacido es la suma de tradiciones de nobles ambiciones de la lucha de sus hijos que la amaron y se sacrificaron por ella nuestro pueblo que hoy festeja su día de fiesta es uno de los pétalos de esa enorme flor esas vidas inmoladas en el sacrificio nos bendicen desde el cielo nos bendicen desde el cielo para que nuestra obra tenga como norte las sagradas causas que se yerguen jubilosas bajo el amparo del emblema sacrosanto acariciadas por la brisa y arrujadas solo resta agregar unas palabras hoy es igual que ayer igual que siempre queremos paz y trabajo abecedario y fe democracia y amor feliz de aquel que mantiene siempre encendido el candil de la confianza el que ama sin medida el que no es esclavo de sí mismo el que vive en la esperanza el que con manos seguras ayuda en la tranquilidad con este nos vamos a recorrer el pueblo nos vemos en el río vamos es un casamiento más o menos ¿cómo más o menos? él está creído que se casó pero es en joda ¿me comió un pucho? no, no fuimos querido ¿no tiene un cigarrillo? ¿quién es ese? es el loco Pedro es medio tondido ¡Viva! ¿Quién paga todo esto? No sé, el que organiza estas jodas es ese que está ahí, el abogado Barini. ¿Se manda a cada jodas el gordo? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ver? El carril es el nudo de esa corbata. ¡Epa, picarona! ¡El brindis para los dos! ¡Epa, picarona! ¡Epa, picarona! ¡Epa, picarona! Y ahora, señoras y señores, el clamante Espejo cantará una canción. ¡Viva! 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 El peor fue que nos metimos en esto. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Eh. Vejá, son cosas medias. ¿No sabés cómo fue? sí. Nos metimos en esto como nos podíamos meter en cualquier otra cosa. Aparte, ninguno de los cuatro tiene experiencia. No sé por qué estamos acá. Sí, por la plata. Si querés podemos dar marcha atrás Ahora si estamos acá Pero me puedes decir ¿Para qué mierda vinimos? De pibe me escapaba Y me pasaba la noche en este río Un día me animé Y me fui ¿Cómo era? Raquel, Raquel Todavía me debe estar esperando Por Raquel Vamos a dormir Yo me voy a dar una vueltita Ojo No conviene que te andes mostrando No pasa nada, es una vueltita nada más Dale, Cucu, vení conmigo Vamos, que sea ahí Muy bien, muy bien Así se hace ¿En la cama también te mueves así? ¿Qué te pasa? ¿No sabes hablar? Los tipos como vos Tan provocativas Después resultan un fracaso Y los tipos como vos Que hablan tanto Son puras promesas No te creas No te creas Si te agarro Te hago pedir perdón Me gustaría verlo Tiene que ser esta noche Me voy mañana Me llamo Jorge Adriana Dejá mirarte Qué linda soy Qué linda soy Qué linda soy La verdad ¿A dónde va? Ha, 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 ha Ha, ha Ha, ha Ha Qué linda familia tenés Mirá vos, ¿eh? Se van a despertar ¿Dónde están? ¿Qué te importa? Están de viaje ¿Qué te importa? Están de viaje ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Están de viaje ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Están de viaje ¿Qué te importa? Están de viaje ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Estoy podrido de todo ¿Qué te importa? 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 ¿Estás pasando? Abajo. Arriba, arriba, arriba. Arriba, abajo. Arriba. Por allá. Por allá, por allá. Abajo, abajo. Por allá. Vamos, vamos. Necesitamos que abra la caja. ¿Y eso? Colabore y todo va a salir bien. ¡Y rápido! ¿Qué pasa? Este se empacó. Déjame probar. ¡Mirá, payaso! Yo no tengo tanta paciencia. ¿Querés que le dé un golpecito? No. Este tipo es capaz de hacerse matar. ¿Qué vas a hacer? Trae a la secretaria. ¡Ah! A ver. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Quítese tú acá! ¡Anda para allá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Acóstate! ¡Acóstate! ¡Acóstate ahí! ¡Acóstate, te digo! Vení para acá. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto ahí! ¿Qué haces? ¡Te lo traje acá! ¡Te lo traje! ¡Vos callate! ¡Cállate! ¡Vos también! ¡Vení por acá! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Acá la tenés! ¡Anda! N cuáles! ¡No! ¿No? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¡No! ¡No! Solamente quiero saber qué clase de persona es el gerente! ¿Pero qué dice? No le entiendo. ¡Es un hombre casado y tiene hijos! ¡Sí! ¡Tiene hijos y nietos! Y seguramente es un buen creyente. ¿Dónde quiere llegar con todo esto? Yo no entiendo por qué me pregunta todo esto. El señor gerente es un hombre muy honesto. Es el honesto, es el honesto más que yo he conocido en mi vida. Si lo que usted quiere es sobornarlo, no va a conseguir nada. ¿Algo más? Un hombre honrado, un buen esposo, un buen padre, un buen católico. ¿Le parece poco? Gracias. Gracias. Así que no la va a abrir. Muy bien. Usted se lo buscó. Zapatitos. ¿Qué pasa acá, eh? Hermosa, pasa. Anda a buscarlos a todos. Sentadito, eh. Medias. Pasa por allá. Pasa por allá. Quietita ahí, eh. Quietita ahí, eh. Pantalón. Paradito arriba, vamos. Quédate. ¿Qué? Vamos. ¿Qué te revales? Quédate. ¡Aj, aj, aj! Esperen. Buenas tardes. 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 ¡Vamos! ¡Cuidado con la alarma! ¡No me lo toques! ¡Viste con la pierna de pared! ¡Five, dale! ¡Dale, pegálese la alarma! ¡A la cabeza! ¡Tirad los ojos! ¡Sacad el brazo! ¡Vamos! ¡Mentalo! ¡Dale, pegálese! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! Oh, Dios mío. ¿Qué carajos quieren a esta hora? Afanaron el banco. ¿Cuándo? Recién. ¿Se llevaron la guita? Sí, pero no pudieron salir del pueblo. ¿Dónde se metieron? Andan por ahí. A dos los vieron por tu casa. ¿Cuántos son? Cuatro. Hay que avisarle a Aguirre. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abra, por favor! ¿Quién es? Soy Bay. ¡Abra, por favor! ¿Qué quiere? Los necesitamos en el pueblo, Aguirre. Asaltaron el banco. ¿Quiénes son? Los tipos andan escondidos por ahí. Hay que cazarlos antes que se escapen. Ya. ¡Za, que기가! Vení, vení, vení. Acá vení, acá. qué haces qué está pasando dónde estuviste anoche dónde estuviste anoche cállate seguro que con esos vagos emborrachándote seguro que con alguna puta cállate ahí afuera hay unos hombres armados podían haberme matado y vos revolcándote por ahí en esta casa puede pasar cualquier cosa pero esto es lo último que me haces te lo juro, lo último podían haberme matado no no Cazate, 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 cazate. Cazate, cazate. Cazate, cazate, cazate. Cazate, cazate, cazate. Cazate, cazate, cazate. 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 Cazate. Cazate, cazate. Cazate, cazate. Cazate, cazate. Cazate. Cazate, 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 cazate. 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 Yo no le quise pegar. Ella me obligó. Yo no quise pegarle. ¿Qué hice? No. Agua, hace algo. Agua. Ay. Agua. 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 Sinto. La camisa de sami. Sácame la camisa. Despacito. No puedo. Ay, no puedo. ¿Por qué no se hacen esto? Besame, besame. Besame. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué pasó? No, no sé nada. Hoy tiros. Hay que llamar a un médico. Ay, pibe. Yo no quise disparar. Te lo juro. Ay. ¿Qué decís? Te estás desangrando. Voy a buscar al médico. Llamá por teléfono. Vos te quedás acá. Te quedas. Tres. 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 Chicas. Tres. 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 ¿Anda buscando algo? Guarde eso. Ya termino, estoy solo. ¿Puede sentarse? No. ¿Quiere un café? Sí. Usted debe ser uno de los que asaltaron el banco. Sí. ¿Qué pasó? Hágame el favor, ponga la pava. La cosa le salió mal. Va a ser difícil salir del pueblo. ¿Y los otros? Tuvimos que separarnos. Dicen que ustedes mataron a una mujer. Nosotros no matamos a nadie. Vení, Dorita, vení. No, no, se asuste. Es Dorita. Mi compañera. Para mí, con dos de azúcar. Está todo el mundo en la calle. Tengo que esconderme hasta la noche. Nunca maneje una pistola. Dígame, ¿qué se siente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, ya. ¿Quién es? Julia, ¿só vos? Julia, ¿só vos? ¿Julia, sos vos? ¿Dónde está Julia? ¿Dónde está Julia? ¿Dónde está Julia? ¿Quién hay ahí? ¿Quién está acá? 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 ¿Oí abrir la puerta? La puerta estaba cerrada, mamá. Ah, esa es la costumbre que tenés. Un día de estos va a haber una sorpresa. Por favor, mamá. ¿Es hora del menjónje? No, todavía no. ¿Por qué almorzamos más temprano? No, mamá. Almorzamos a la hora de siempre. Me parece que me duele otra vez el tostado. Ay, mamá. Anda a la cama, ¿eh? Que está por venir el médico. No, 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 no. No tengo sueño. No, no, no. No, 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 no. ¿Te gustan? Yo mucho no entiendo, pero me parece que algo hay ahí. ¿Sabe una cosa? Usted me cae bien. Los artistas y los asaltantes tenemos algo en común. ¿Cómo es eso? La gente nos admira. Y nos tiene un poco de miedo. ¿Qué hace con esto? ¿Vende algo? Solo cuando necesito dinero. No me gusta que esta gente tenga cosas mías. ¿Por qué? Nací acá y no me gusta. ¿Y por qué no se va entonces? ¿Cree que en otro lado sería mejor? ¿Sabe una cosa? Yo también nací acá. No se preocupe. Es Gómez. El vecino de al lado. ¿A quién llama? A mí. Ya se va a cansar. Tornudo. Braco malparido. Es una buena noticia para vos. ¿Pero qué anda buscando? Cada vez que se pone en pedo, empieza a molestarme. Yo me cogí a tu prima Elena. A tu hermana Graciela. ¿Qué va a coger? A tu vieja. Yo me cogí a todas las mujeres de tu familia. Bueno, tranquilo. Un día de estos, te voy a coger a vos también. Por lo único que no se mete es con la oveja. Porque sabe que si lo hace, lo mato. Ahora aseguro que pongo unos tangos. No le dije. Tengo que encontrar la manera de romperle esos discos. Ahora le conviene irse. Puede venir gente. ¿Y el tapial del fondo? Hay un terreno grande detrás de la iglesia. Aguante. Aguante ahí hasta la noche. Espere. Espero que le traiga suerte. Gracias. Camine pegado a la pared para que Gómez no lo vea. A mis amigos le tiene tanta bronca como a mí. Siga, 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 siga. Y recuerde que está en Bosque. Abarazando la vida. Tienda la florida. Siga, siga. Siga, 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 siga. Ahí pasaron. Seguro que agarraron alguno. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, qué solida! ¡Mira, mira, mira! Me gusta tu boca. ¡Abran! 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 ¡Me da vergüenza! ¡Morirme delante tuyo me da vergüenza! Déjame abrirle al médico. ¿Para qué? ¡Se acabó! ¡Se acabó todo! ¡Esta vez se acabó en serio! ¿Sabés que yo quería tener mucha plata? ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Abran! Para... para tener una mujer como vos. ¡Planca! ¡Me vas a matar! ¡Abran! ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Abran policía! ¡Abran! ¡No! ¡Vamos! Hay que encontrarlos otros. ¡Hijo de puta! ¿La mataron? Sería una lástima. ¿Viste las tetas que tiene? ¡Pará! 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 ¡Agárralo! 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 ¿Qué quiere? ¡Agárralo! ¿Agárralo? ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Abge horno! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡ possibilitarás! ¡Páyanse! ¡Páyanse! ¡Fuera! Volveréis, estamos en un lugar sagrado. ¡Páyanse al campanario! ¡Suban! ¡No puedo, tío, vértigo! ¡No se preocupe! ¡No mire para abajo! ¡Le estoy diciendo, tío, vértigo! ¡Suban! ¡Suban, padre! ¡Solo ayudo! ¿Qué piensas hacer? ¡Esperan! ¡Vamos! Tranquilita. Tranquilita. Todo va a andar bien. ¡Vamos, queridos! ¡Vamos! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos! escribiendo una carta a Teresa. Mamá, acordate de mandarle saludos. Sí, mamá. Y decile que se cuide con los dulces. Sí, mamá. ¿El médico te dijo algo? No, te encontró bien. Dice, siempre me encuentra bien. Estoy muriéndome y él dice que estoy bien. Anda a dormir, mamá. Quiero terminar la carta. Enseguida voy. Si hubieras hecho casa a mí, ya hubiéramos cambiado de médico. Médicos modernos. Ese tipo no sirve ni para veterinario. Anda, mamá. Acabala de una vez. Julia, ¿vos no oíste unos tiros? No, no oí nada. Pues nunca oí nada. ¿Escuchaste la radio esta mañana? ¿Viste a esa chica que rastra? Para mí que hay cosas de drogas en el medio. Y vos siempre te olvidás de echarle llave a la puerta. ¿Viste? ¿Viste? Sí, mamá. Sí, tengo el corazón de ti un pedazo. No, 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 no. ¡Viste, no había! No, no, no. ¿Y ahí me hubiera aquí? No, no, no. No, no. Juli, Juli, Julieta, ¿te pasa algo? ¿Seguro? ¿Tenés la borrada? Fuera, fuera, fuera de acá, fuera de acá. ¿Qué se ve? Silencio, silencio. ¿Qué reflex? Lo 24, alta precisión, mira telescópica. ¿No ves? Mira telescópica. Fuera, 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 fuera de acá. Asomate, asomate, hijo de puta. Asomate. A lo mejor el negro tiene novedades. Se va a hacer de noche. Pero dejate de joder, una cerveza y vamos. ¡Era, Ale! Acá está. Vamos a tomar algo, vení. Para este calor, me la vería a Caracol. Anoche, anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, una cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Soñaba, 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 soñaba que me querías, soñaba que me adorabas. Tranquila, 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 no te va a pasar nada. ¿Qué pasa? Vení por acá. Vení por acá. ¿Qué quiere? Ah, eh. ¿Qué quiere? ¿Eh? 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 ¿Y esto? Es mi familia. ¿Hay alguien más en la casa? Vivo sola. Vení por acá. No tengas miedo, no te voy a hacer nada. No. Solamente quiero saber. Quiero quedarme un rato. Sí. No tengo miedo. ¿Cuánto tiempo pensás quedarte? O sea, depende. ¿Quieres un poco de vino? Bueno. Sí. ¿De qué te estás escapando? No sé, algo salió mal y no pudimos salir. Este lugar trae mala suerte, ¿viste? Ajá. Yo hace diez años que vine y tampoco pude salir. Vine con un tipo por una semana y acá estoy. Diez años. Te pude sentar, si querés. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, déjale. ¿Eh? ¿Eh? Vamos. Ahí. Dejá. Venga, ya. Venga, ya. Venga, ya. Me prometió que se iba a separar. Me trajo acá para arreglar unos asuntos por una semana. Me dijo que no quería separarse de mí ni un solo día. Y yo se lo creí. En serio te digo. Pasó la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta. Y las cosas no terminaron de arreglarse. Diez años, parece mentira. Y yo acá esperando que el señor... tenga la gentileza de dedicarme unos minutos. ¡Hijo de remilputas! Él y su mujer y sus negocios... Diez años... encerrada en este pueblo de mierda. Esperando. Esperando que... ¿Me querés decir qué mierda espero a esta altura? Bueno, bueno. En algún momento era muy sincero. Bueno. ¿Todavía? Dos por tres le pido que cumpla. Lo amenazo, ¿sabés? Pero la verdad... es que ya no espero más nada. ¿Pensás... ¿Cuánto tiempo pensás quedarte acá? Hasta que ocurrezca. Quédate. ¿Querés más vino? ¿Querés más vino? ¡Apregate! ¡Ladrón! ¿Se encuentra bien? Conteste. Estoy bien. Dígale que baje. No tiene escapatoria. ¿Yo? Dígale que lo estoy pensando. ¡Dice que lo está pensando! ¡Pregunte qué pasó con mis compañeros! ¡¿Quieres saber qué pasó con sus compañeros?! ¡Uno se resistió y murió! ¡Suéltalo, cobarde! ¿Por qué no se entrega? No. No va a poder salir de acá. Tarde o temprano. Va a tener que bajar. Baje. Yo puedo interceder por usted. Vamos, entréguese. Cállese, que lo estoy pensando. Entréguese. Yo puedo interceder por usted. Vamos, entréguese. Entréguese. ¡Cállese, que lo estoy pensando! ¡Cállese, que lo estoy pensando! ¡Lo estoy pensando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué piensas hacer cuando te vayas de acá? No sé. ¿Tienes familia? Tenía. ¿Tenés hijos? Dos. ¿Con quién viven? Con la madre. ¿Por qué te separaste? No sé. Que no sabés nada vos. No. ¿A dónde? No puede. No. 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 Salí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Le tenés miedo a las mujeres? ¿Qué te pasa? No. 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 ¿Por qué no me llevas? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Por qué no me llevas? ¡Llevame! Dale, me tengo que ir a este lugar. No. Dale, llévame. Sí, llévame con vos, dale. Llévame. ¡Luca! Me imagino la cara que va a poner cuando entre por la puerta del fondo. ¡Sussi soy yo! ¡Sussi no está! ¡Sussi se fue, hijo de remil putas! ¡Está allí! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Vamos, Fito! ¿En qué seguís buscando? ¿Y el reparto? Pero dejate de joder con el reparto, abombado. Por el amor de Cristo, hijo, ¿por qué no reflexiona? ¡No me llames, hijo! La violencia no sirve, nunca sirve. Si usted conoce la palabra de Cristo, sabrá que comprensión, tolerancia, amor. Si se resiste, lo van a matar. La vida del hombre es única, importante. La de cualquier hombre... ¡Déjese de embromar! La vida del hombre no va en una escupida. Usted no puede hablar así. Tengo miedo, padre. ¡Mire! ¡Mire! ¡Ahí tiene su paz y amor! ¡Le digo que mire! ¡Mire un poco alrededor! ¡Mire un poco alrededor! ¡Mire un poco alrededor! ¡Gracias! Detente, demonio Vuestro ejemplo puede conducirnos al horror del infierno ¡Qué bien que toca el piano! ¡No, no! Déjeme que le explique Déjeme que le explique Soy un buen hombre No le voy a hacer daño Espere Esto debe ser un error ¡Culia! ¿Culia? ¿Cómo sabe? ¿Qué me llamo? ¡Culia! ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Cómo? Yo no estoy armado, mire Tengo un pibe de cinco años ¿Por qué no me entiendes? Soy un trabajador ¡No! 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 ¡S Moz libertad! ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Me violaron! ¡Me violaron! ¿Qué te pasó? ¡Bueno! ¡Es la fantasía del marco! ¡Me violaron! ¡No! 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 ¡Ramiro! 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 ¡Un corucho! ¡Ramiro! ¡Nos salvamos! ¡Vamos, Tutu! ¡Venid para acá, boludo! ¡Vamos, Tutu, todavía! ¡Ramiro! ¡Vamos, viejo! ¡Gol,都, topu, topu! ¡Vamos! ¡Es una adam mental, paureously! ¡Eso pero! ¡Se shift y llegamos! ¡Eso no! ¡Con au ou jejo! ¡Eso, que es la belleza! ¡Vamos, que qu culo pueden! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, avamos! ¡Eso! ¡Lo van a agarrar si se caigan esto! ¡Ramiro! ¡Lo jodieron el tipo de puta! ¡Vos quédate acá, Ramiro! ¡Ramiro! 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 ¡Golgo! ¡Golgo! ¡Ramiro! 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 Padre Néstor, Padre Néstor. Padre Néstor. Coco, Coco, Coco. Padre Néstor, Padre Néstor. Padre Néstor, Padre Néstor. Padre Néstor, Padre Néstor. Padre Néstor, Padre Néstor. Padre Néstor. ¡Gracias! ¡Gracias!